La policía de tránsito de Estelidio a conocer las causas que originaron la fatídica tragedia que enlutó a los estelianos. Luego que cinco personas perecieran en un accidente de tránsito, ocurrido la madrugada de este domingo 4 de marzo cerca de los semáforos de Enabás. Domingo 4 de marzo del año 2012 a eso de las 1 y 30 de la mañana se produjo un accidente de tránsito de tipo colisión entre vehículo y seguido de atropello. En accidente de dirección en el kilómetro 147 y medio de los semáforos de Enabás, una cuadra hacia el norte. El hecho se da cuando circulaba de sur a norte un vehículo automóvil marca Honda, color plateado, placa M058250, conducido por Lenín Gerardo Avilés Hernández de 29 años de edad, quien no portaba licencia al momento del accidente de tránsito y quien conducía bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Este al llegar al lugar antes mencionado, realiza un giro hacia el oeste perdiendo el control del vehículo, subiéndose sobre la acera peatonal, posteriormente impactando con unos peatones que se encontraban en un puesto de venta de frutas como sandillas y mangos, ubicado en el lugar al lado oeste de la vía, siguiendo su marcha hacia el norte, impactando nuevamente con la parte frontal de un vehículo, de un vehículo en el costado derecho de una camioneta marca Toyota, color azul celeste, placa PN301, propiedad de la Policía Nacional, la que se encontraba estacionada al lado oeste de la vía, con sentido de norte a sur. A cargo de el compañero policía, Carlos Talavera Galeano, resultando de este accidente, cinco personas fallecidas, siendo la siguiente. El subinpector, que hoy inspector, Leonel Valenzuela, de 42 años de edad, funcionario de la Policía Nacional, Otilia Carolina Cruz Herrera, de 34 años de edad, esta peatón. Eber Alexander Ramírez, de 15 años de edad, vendedor de fruta como sandillas y mango. Adán Dávila Rocha, de 22 años de edad. Yader Gutiérrez Gámez, de 19 años de edad, estos dos últimos originarios del municipio de San Nicolás. Tenemos lesionados, los lesionados fueron el inspector Juan José Gutiérrez Sánchez, de 34 años de edad, funcionario de la Policía Nacional de Estelí. Marcio Antonio Laguna Guevara, de 40 años de edad, policía voluntario. Danilo Antonio Miranda Guillén, de 46 años, policía voluntario. Carlos Talavera Galeano, de 31 años de edad, policía voluntario. Porfirio Arnulfo Molina, de 60 años, policía voluntario. Leonardo Gutiérrez Gómez, de 26 años y era peatón. Queremos señalar que de los lesionados graves que teníamos, ya regresó a la ciudad de Estelí. Está fuera de peligro. Ya decíamos anteriormente los lesionados que se estaban hablando. Ahora, nosotros queremos también expresarle que anteriormente este vehículo automóvil marca Honda, color plateada, placa M058250, a unos 500 metros hacia el sur del lugar del hecho que se narra, había colisionado por alcance a un vehículo automóvil marca Kia, color gris, placa ES229, conducido por Néstor Javier López Martínez. Posteriormente, el impacto del vehículo marca Honda se da a la fuga con sentido de sur a norte. Nosotros, las causas del accidente de tránsito, tenemos que, de acuerdo al artículo 26, inciso 1, conducir en estado de ebriedad. El 0-9, invasión de carril y los giros indebidos. Nosotros, este caso fue remitido a las autoridades competentes y, además de eso, queremos señalar e informarle a la población de que este conductor, al momento del accidente, no portaba licencia y, una vez que se consulta en el sistema de servicios policiales, él tiene licencia desde el 2 de julio del año 2008, donde obtiene las categorías 2 y 3 y, a partir del momento, él está siendo cancelada su licencia por este accidente de tránsito. Esto le da la facultad al jefe de tránsito en la ley 431 de suspender definitivamente o poner otras multas y, en este caso, a él se le está cancelando su licencia. La jefatura de tránsito entregó su informe al Ministerio Público para que éste tenga los elementos necesarios para realizar la acusación en contra del conductor, a la vez que tomó la decisión de suspender definitivamente la licencia a Lenín Avilés Hernández.